Las decenas de empresas transnacionales que abandonaron Rusia cuando comenzó la guerra proxy en Ucrania. Para plegarse a los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos y sus socios internacionales, están arrepentidas de haber tomado tal decisión, puesto que el efecto boomerang fue inevitable. Mientras estas empresas pretendían hacer quebrar la economía rusa auspiciando el bloqueo occidental. Las que se quedaron disfrutan actualmente de miles de millones de dólares en ganancias, según reveló, nada más y nada menos que la Escuela de Economía de Kiev. ¿Las sanciones emanadas de la Casa Blanca perdieron gasolina? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La Escuela de Economía ucraniana estimó que cerca de 700 empresas transnacionales que decidieron permanecer en Rusia generaron el año pasado una rentabilidad cercana a los 20.375 millones de dólares en ganancias, cifras superior a las obtenidas antes del inicio de la guerra. De acuerdo al último balance del Instituto de Liderazgo Ejecutivo de la Universidad de Yale, cerca de mil empresas de diferentes ramas abandonaron Rusia, como McDonald's, Adidas, Microsoft, Sony, entre otras. Esto sin contar las compañías del denominado Big Four, como las consultoras Deloitte, EY, PWC y KPMG. Mientras, entre las cerca de 700 que se quedaron, destacan Nestlé, Grupo Fuentes, Bimbit, Zürich y un largo etcétera. Ante la interrogante de por qué estas empresas transnacionales decidieron permanecer en Rusia decidieron permanecer en Rusia, el profesor de OBS Business School, Eduardo Irastorza, explicó que se debe a la dificultad de hacerse un hueco en el gigante euroasiático. Es decir, centenas de transnacionales decidieron permanecer en Rusia para no ceder la posición que tanto les ha costado conquistar, considerando que las compañías indias y chinas se hacen rápidamente en el mercado de la competencia. El experto agregó que también entra al juego el factor de la recompensa. Prevé que cuando acabe el conflicto en Rusia, el gobierno de Vladimir Putin premie la lealtad de las empresas que decidieron permanecer en la nación. Además, puntualizó Irastorza, Rusia es un gran proveedor de materias primas necesarias y de buena calidad, de la que muchas compañías dependen. Y existen relaciones comerciales porque Rusia necesita los productos terminados. En medio de la estampida de empresas extranjeras que decidieron romper lazos comerciales con Moscú, Putin manifestó en mayo pasado que le hicieron un favor al país porque, al final, se beneficiaron las compañías nacionales. Les faltaba el aire y les costaba hacer frente a la competencia, dijo el mandatario, restando importancia a la jugada guerrerista de Occidente que, a su juicio, desconoce que el verdadero mercado del futuro se encuentra en Asia, África, Oriente Medio y Latinoamérica, donde se apuesta por la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Hecho que se evidencia en la transformación radical de las cadenas comerciales y productivas, así como en los sistemas financieros y de liquidación internacionales. Putin también recordó, para entonces, que a principios de la década del 90, el mercado ruso prácticamente le fue entregado a las transnacionales y, gracias a Joe Biden, llegó el momento de hacer crecer las empresas locales. Estas palabras de Putin, que vaticinaban un inevitable e inminente crecimiento económico a pesar del bloqueo occidental, se hicieron realidad, puesto que, contra todo pronóstico y para sorpresa de expertos en economía, el sector industrial de Rusia registró en septiembre pasado un crecimiento sin precedentes, según reveló la última encuesta de los gestores de compras de S&P Global. El organismo detalló que el índice PMI manufacturero de Rusia, corregido de efectos estacionales, pasó de 52,7 en agosto a 54,5 en septiembre, tratándose de la mejora más pronunciada de las condiciones operativas desde enero de 2017. El crecimiento general se aceleró por segundo mes consecutivo y fue notablemente más rápido que el promedio de la serie a largo plazo, indicó S&P Global, haciendo referencia a que la evolución se debió principalmente a la demanda interna. El ente enfatizó que el empleo, impulsado por el alza de las ventas, aumentó a una tasa no vista desde casi 23 años. Esto sin contar que mejoraron las expectativas de producción para el próximo año y la compra de insumos incrementó a un ritmo récord, debido a que las compañías buscaban acumular inventarios de seguridad. Recientemente, el gobierno ruso mejoró su previsión de crecimiento económico para este año hasta el 2,8% y se espera que el PIB crezca 2,3% en 2024. La tasa de desempleo cayó al 3,1% en verano, un récord en la historia de la Rusia moderna. Putin anunció en septiembre pasado que la etapa de recuperación económica del país se había completado de manera satisfactoria, gracias a que se pudo hacer frente a la presión de las sanciones económicas y financieras occidentales. Vistas como una de las miles de estrategias desesperadas de Estados Unidos y sus socios para tratar de sacar a Rusia del camino con el objetivo principal de controlar el mercado energético de Europa, para lo cual la Casa Blanca ya sacó del camino en septiembre del año pasado a los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Aunque ahora tienen en la mira el proyecto del HAV gasífero turco-ruso propuesto en octubre de 2022 por Putin para que Rusia pueda redirigir a partir del próximo año el volumen del gas, incapaz de ser suministrado actualmente hacia la región del Mar Negro. Se tiene previsto que el HAV gasístico para Europa se construya en Tracia, donde ya existe una buena infraestructura de gasoductos, así como un sistema para almacenar gas de manera efectiva. Pese a la política hostil, la Casa Blanca no ha podido encontrar el mercado energético del viejo continente. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos reveló en septiembre pasado que España mantiene una fuerte dependencia del gas ruso, teniendo en cuenta que ha importado en los primeros siete meses de este año 49.999 gigavatios hora de gas, cifra que representa un alza de 70% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando se importaron 29.333 gigavatios. En los primeros siete meses de este año, la Unión Europea también importó cerca de 40% más de gas natural licuado ruso que en el mismo periodo de 2021. La Eurozona, a pesar de tener planes para abandonar el consumo de gas ruso para 2027, sus importaciones totales de este rubro se hundieron desde el año pasado, como respuesta de Putin a las sanciones luego del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Si bien la Unión Europea está bien encaminada para llenar sus depósitos al 95% de su capacidad operativa. Analistas aseguran que el pleno almacenamiento no es aval frente a la volatilidad de la temporada de invierno. La Agencia Internacional de la Energía informó que de acuerdo a sus simulaciones, Europa podría fácilmente renovar la volatilidad de los precios y las tensiones del mercado a partir de octubre si Rusia decide interrumpir el suministro de gas. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande